A mí me gusta leerme las cartas de vez en cuando. Tener un vistazo a tu fortuna nunca cae mal. A menos de que seas uno de los personajes de la nueva película de terror de Sony Pictures titulada Tarot. Porque ahí la fortuna no solo te persigue, sino que te mata con un bang. La trama de la película se centra en uno de los pilares clásicos del género. Un grupo de amigos universitarios que rentan una mansión algo tenebrosa. En ella descubren una caja extraña que guarda unas cartas de tarot. Deciden proceder a leerse la fortuna para distraerse, sin saber que lo que les depare las cartas será acompañado de una terrorífica muerte. Todos comenzarán a morir de maneras extrañas siempre relacionado a lo que les dijo el tarot. Y créanme, cada muerte será peor que la anterior. Y poco a poco se darán cuenta que deberán trabajar juntos para descubrir el misterio que los rodea antes de que se les acabe el tiempo. Esta será una carrera en contra de la muerte y de su propia fortuna. Una batalla en la que el tiempo será su enemigo y la suerte no estará de su lado. ¿Quién es siguiente? Tarot ya está disponible en su plataforma digital favorita para que la disfruten con mucha fortuna directo del cine a su casa con un bang.